A continuación, Matemática Segundo Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lady Amalia Lizeth Kakó y en esta oportunidad desarrollaré el tema de Medición y Estimación de Peso del Área de Matemática del Grado de Segundo Primaria. Si hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar su pensamiento lógico. Vengan que esta actividad también es para ustedes. Antes de iniciar, te quiero recomendar que sigas todas las indicaciones de nuestras autoridades. Lávate constantemente las manos con agua y jabón, utiliza tu mascarilla, pero lo mejor es que quédate en casa. Muy bien. El día de hoy, en la lengua de señas, nos acompañará Pablo. Hola Pablo. Gracias por estar acá. Muy bien. Para empezar, vamos a realizar un ejercicio de gimnasia cerebral. Este te ayudará a despertar las neuronas y que tengas toda la atención para que aprendas el tema del día de hoy. Recuerda que en la clase anterior te traje este cartel en el cual estaba el nombre de varios colores, pero tenía diferente color en el que se utilizó. Esto despertará y activará tus neuronas. Observa lo que realizarás. Espero que hayas practicado en casa. Vas a leer el color que utilicé, no la palabra. Ahora, realicémoslo una vez. Recuerda, el color, no la palabra. Verde, azul, morado, amarillo, rosado, anaranjado y lila. ¿Ya viste? Hagámoslo nuevamente, pero un poco más rápido. Esto te ayudará a ejercitar el cerebro. Verde, azul, morado, amarillo, rosado, anaranjado y lila. Muy bien. Te invito, si te das cuenta, a que observes detenidamente. Y el día de hoy te coloqué dos colores más para que sea un poco de mayor la dificultad. Muy bien. Ya que ejercitamos nuestro cerebro y activamos nuestras neuronas, ahora vamos al tema del día de hoy. Para empezar, haremos una realimentación. O en otras palabras, recordaremos el tema que vimos en la clase anterior. ¿Recuerdas que aprendimos los cuerpos sólidos? Muy bien. Espero que ya hayas observado todo tu entorno y lo hayas relacionado con los cuerpos sólidos. Recuerda que aprendimos el cono, la esfera, el cubo y el cilindro. Ese fue el tema de la clase del día anterior. El día de hoy, muy bien. Espero que ya lo hayas practicado en casa y toda la actividad la hayas colocado dentro de tu portafolio de Aprendo en Casa. El día de hoy, como te había indicado anteriormente, el tema es medición y estimación de peso. Para este tema primero, tengo que conocer qué significa la palabra estimación y medición. Para esto te traigo dos objetos que puedes encontrar en cualquier lugar, que son dos piedras de diferente tamaño y de diferente peso. Te voy a comentar, la estimación. La estimación en matemática quiere decir que vamos a ver un objeto, lo vamos a observar detenidamente, y al ver ese objeto le vamos a dar un valor aproximado a su valor real. Puedes observar qué objeto tengo en la mano. ¿Qué objeto es? Un adulto responsable que te ayude en casa. ¿Qué objeto es? A ver. Una piedra. Muy bien. Una piedra. Entonces, vengo, observo la piedra y le doy un valor aproximado a su valor real. ¿Sí? Muy bien. Eso se llama estimación. Y ahora, ¿qué es la medición? La medición en matemática quiere decir que a ese objeto que estamos observando le vamos a dar un valor numérico, utilizando diferentes instrumentos, como por ejemplo la balanza o la pesa. ¿Ya observaste? Muy bien. Ahora que ya sabemos qué es estimación y qué es medición, vamos al ejercicio. Fíjate que encontré ambas piedras. Puedes tú salir al patio o encontrar en frente de tu casa dos piedras. Observa. Las piedras tienen diferentes características. Si te das cuenta, una tiene mayor tamaño que la otra. Quiero recordarte que el peso es el volumen que tiene cada objeto. Recuerda que todo objeto que vemos a nuestro alrededor ocupa un espacio y tiene un peso. Por lo tanto, estas ambas piedras, si tú puedes observar, las vamos a estimar. ¿Por qué solamente las vamos a estimar? Las vamos a estimar porque todavía no te he enseñado los instrumentos de medición. Por lo tanto, solo vamos a observarlas y vamos a estimar cuál tiene mayor peso. Aquí sí que te muestro ambas piedras. Observa. Muy bien. Ya que observaste ambas piedras, ¿cuál crees tú que tiene mayor peso o mayor volumen o más? ¿Cuál crees tú? ¿La de mi mano derecha o la de mi mano izquierda? Pero recuerda la regla del espejo, ¿verdad? Porque cuando yo te diga derecha, es tu izquierda. Entonces, ¿cuál crees tú? Muy bien. Esta, según mi estimación y la observación que pude realizar, esta es la de mayor peso o la de mayor masa. Muy bien. Y esta es la de menor masa. Te estoy dando ejemplos que los puedes ver en tu vida diaria y en tu contexto. Ahora coloco estos dos objetos acá. Quiero, ahora te traigo aquí unas ilustraciones para que realicemos otras estimaciones. Recuerda que la estimación solo es darle un valor aproximado a cada objeto, ¿sí? Entonces, observemos. En la primera ilustración, si observas, tengo una flor de jacaranda. ¿Has visto una flor de jacaranda? Ah, te quiero contar algo interesante. Fíjate que esta también es una, tiene valores medicinales. Fíjate que se dice que estas plantas, al momento de colocarlas a hervir en agua, estas ayudan a tratar los parásitos y las amebas. Ya sabes, algo nuevo. También quiero comentarte que el aguacate, su mayor producción, se da en el departamento de San Marcos. Muy bien. Entonces, estimemos. Si tú observas una flor de jacaranda y un aguacate, ¿cuál crees que va a tener mayor peso o mayor masa? A ver, un adulto responsable que te ayude en casa. ¿Cuál crees tú? Muy bien. El aguacate obtendrá mayor peso. Entonces, en una hoja de tu cuaderno o en una hoja que tengas a la mano, te invito a que realices esta tabla de estimaciones. Y entonces, vamos a colocar cuatro columnas. Una, dos, tres, cuatro columnas. En donde colocarás el nombre del objeto que estamos estimando y dejarás en el centro una de las columnas para colocar un chequecito de la que tenga mayor estimación. Perdón, mayor tamaño. Entonces, en este caso dijimos que era el aguacate. Entonces, colocamos una X o un chequecito, el que más te guste, que quiere decir que este tiene mayor peso. Muy bien. Vamos entonces con el café y un lápiz. Quiero contarte algo. Fíjate que Guatemala es un país rico en producción, como te lo he repetido varias veces. Y fíjate que el café se da y se produce en los 22 departamentos de Guatemala. Observa, qué dato tan interesante. Pero el que mayor producción tiene es el departamento de... ¿Cuál? A ver, un adulto que te ayude en casa. ¿Qué departamento tendrá la mayor producción? Muy bien. En el departamento de San Marcos. Ahora, ¿en alguna vez has notado una bolsa de café en tu casa? Porque en la mayoría de los hogares guatemaltecos se toma cafecito, ¿verdad? A la hora de la cena. Entonces, ¿cuál crees tú que tiene mayor tamaño? Mayor peso, perdón. ¿El lápiz o la bolsa de café? Muy bien. ¿La bolsa de café? Exacto. Vamos con la siguiente. Encontramos un lazo que es utilizado, el que utiliza tu mamá para atender ropa o para diferentes utilidades que tiene un lazo. Y una piña. Recuerda que ya habíamos dicho un dato interesante de la piña. Que se da en varios departamentos, pero mayormente en el departamento de Guatemala y en el departamento de Gizabal. Muy bien. Ya que ya obtuvimos aquí, ya vemos, ¿cuál crees que tiene mayor peso? ¿El lazo o la piña? Muy bien, la piña. Voy a mi tablita de estimaciones y coloco un chequecito en el que yo observo que tiene mayor peso o mayor masa, que sería la piña. Muy bien, ya ves, pudimos realizar varias estimaciones de diferentes objetos que tú puedes encontrar en tu entorno o cerca de ti. Muy bien. Ahora quiero comentarte que para realizar mediciones donde ya vamos a tener un valor numérico del objeto, utilizamos varias cosas. Fíjate que varios instrumentos. Fíjate que cuando tú ibas antes al mercado y acompañabas a tu mamá, observabas que las vendedoras en el mercado, que realizan una función muy importante, tienen como instrumento de medición una balanza o una pesa. ¿Sí? ¿Has notado? Muy bien. Bien, entonces aquí te traigo una ilustración. Fíjate que el día de ayer fui al mercado y aquí traigo mi bolsa con mis compras que hice en el mercado. Quiero que me ayudes a realizar una estimación con los siguientes materiales que compré. Fíjate, compré una bolsa de harina de maíz, que este se utiliza para hacer tortillas. Muy bien, compré una bolsa que contiene frijoles. Sabes que el frijol es uno de los alimentos que más se consume en Guatemala y su mayor producción se da en el departamento de Petén. Fíjate, compré también frijoles. Compré una manzana que ya sabías que la producción se da en... ¿En dónde se da? Muy bien, en Quetzaltenango. También compré algunas plumas para unos materiales que necesitaba realizar. Y compré unos guacalitos. ¿Conoces estos guacalitos? Mira, ahí me vendieron una pesa. Ahorita te voy a indicar para qué me va a servir. Entonces, con tu observación, me vas a ayudar a hacer las siguientes estimaciones. Bueno, si yo coloco la bolsa de harina de maíz con una manzana, ¿cuál crees tú que va a tener mayor masa o mayor peso? ¿La bolsa de harina de maíz o la manzana? Observa detenidamente. Muy bien, la bolsa de harina de maíz. Sí, porque con mi mano puedo sentir el peso y es mayor al peso de la manzana. Muy bien, quiere decir que la bolsa de harina de maíz es la que tiene mayor peso. Si coloco la bolsa de frijoles y las plumas que compré, ¿cuál crees tú que va a tener mayor peso? A ver, yo creo que la bolsa de frijoles. Esta tiene mayor peso. Muy bien, observaste. Realicé las estimaciones con cosas que puedo encontrar a mi alrededor. Muy bien, y por último te tengo aquí entonces la pesa. Fíjate que esta pesa la elaboré con dos guacales que compré en el mercado. Y conseguí un palito para que pudieras sostenerlas y poder hacer mediciones. Pero te traigo otro ejemplo. Si tú no tienes guacalitos a la mano, puedes venir, tomar una botella de plástico, la cortas a la mitad, como estoy haciendo, un adulto en casa te puede ayudar. Haces perforaciones, le colocas la pita y puedes utilizar esto para realizar tu balanza. Te pido que para la clase que vamos a tener en el próximo día, realices tu balanza porque la vamos a utilizar. Luego colócala dentro de tu portafolio de Aprendo en Casa. Muy bien, ya te traigo una idea, ya te di una opción, te traigo otra opción que te va a gustar mucho. Para esta opción solo necesitas una regla, un marcador, tape o masking tape que tengas en casa y dos vasitos desechables. ¿Observaste? Son materiales que puedes conseguir fácilmente. Entonces, vas a colocar la regla y el marcador lo vas a colocar al centro de la regla. Vas a colocarlo acá, le vas a colocar masking tape en la parte de atrás al marcador, de tal manera que no se note. Siempre el marcador debe de colocar, deben de colocarlo al centro, ¿sí? Cuando ya tengas el marcador con la regla, vas a colocarlo acá, a tus pasitos en la parte de abajo, les vas a colocar masking tape para pegarlo a la regla, ¿sí? Y lo colocas en ambos extremos. Aquí vamos a obtener una balanza. Observa bien cómo la vamos a utilizar. Recuerda que una balanza, al momento en que uno de los lados cae, ese quiere decir que es el objeto que tiene mayor masa o mayor peso. Entonces, vamos a utilizar las piedritas. Si observas bien, los materiales que estamos utilizando están reutilizándose. Entonces, colocamos la piedra de menor peso, la colgo con uno de los extremos, observa. ¿Ya ves? La balanza se decayó, ¿verdad?, a donde está el peso de la piedra. Pero al momento de realizar y colocar la otra piedra en el otro extremo, observa lo que va a pasar. ¿Observaste? ¿Qué indica esto? La pesa me está indicando que el mayor peso lo tiene la piedra que tengo de este lado de la balanza. ¿Observaste? Muy bien. Así que te invito a que realices tu balanza, ya sea con tus vasos, con dos guacalitos o con el fondo de una botella. Porque para la próxima clase va a ser necesario que tengas tu peso. Muy bien. Ya que ya vimos el tema del día de hoy, te invito a que todas las actividades que realizamos las coloques dentro de tu caja de Aprendo en Casa, para que tu maestra pueda ver todo el avance que tuviste y cómo trabajaste creativamente cada uno de los materiales. Entonces, solamente te quiero recordar que estimación es observar y darle un valor aproximado al objeto. Medición es darle el valor ya numérico utilizando diferentes instrumentos de medición. Muy bien. Te espero para la próxima clase. Recuerda que importante es realizar cada una de las actividades. También quiero recordarte que estamos en el mes de junio. El 5 de junio celebramos el Día del Medio Ambiente. Te invito a que uses las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Que esto ayudará a que protejamos nuestro medio ambiente y que nuestras futuras generaciones puedan gozar de él también. También quiero recordarte que debemos seguir todas las indicaciones de nuestras autoridades. Lávate constantemente tus manos con agua y jabón. Utiliza tu mascarilla. Pero te recomiendo lo más importante. Quédate en casa. Que juntos saldremos adelante.